La conferencia de prensa La conferencia de prensa Como jefe de gobierno de esta brutal represión Exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Ahora no vamos a dejar pasar estos hechos que hacía muchos años que no veíamos a un cuerpo de la infantería Como es la que armó Mauricio Macri Atacar al conjunto de los trabajadores Nos hace acordar a otras épocas Y en la cuestión de fondo Los trabajadores vamos a seguir de pie Luchando Por la defensa del hospital público Y no vamos a permitir Que con la excusa De consolidar Y de embellecer El sur de la ciudad de Buenos Aires Lo único que quiere hacer Desde que asumió El gobierno De Mauricio Macri Es un gran negocio inmobiliario En las tierras del hospital En las tierras del boyano De talleres protegidos Y toda esta área de salud mental Agradecemos A todas las organizaciones Sociales y estudiantiles presentes A todos los legisladores presentes Hoy en esta conferencia de prensa Pero también el día viernes Estando al lado de todos nosotros Tratando de establecer Un canal de diálogo Con los pepes del operativo Y lo único que hacían Éramos recibir palos Todos nosotros Los legisladores Como decía anteriormente Y por supuesto que hoy están acá Por eso es importante No para nombrarlos a todos Sino para que se vea El arco De esta movilización Que vamos a realizar mañana Por eso agradecemos A los compañeros De UTE Del sindicato de maestros De la capital federal Que están acá representados Por el compañero Eduardo López Agradecemos A los estudiantes de medicina A los estudiantes de medicina Que sienten esta casa como propia A nuestros compañeros De la CTA Extravenzados por el compañero Ricardo Pedro a nivel nacional Y Pablo Espataro De la CTA capital No vamos a dar Ni un paso atrás Ni un paso atrás En esta decisión De defender lo público Y de defender El hospital público Y una salud para todos Contra las políticas Del negocio inmobiliario De Mauricio Macri Acá están los trabajadores En su conjunto Para decir presente Y para mañana Movilizarnos A partir de las 11 de la mañana Concentrándonos En la avenida de mayo Y 9 de julio Para marchar A la jefatura De gobierno de la ciudad Le vamos a pedir A Juan Carlos Ibarra Al delegado general de ATE De la junta interna Del Borda Que también pueda hablar En esta conferencia de prensa A Juan Carlos Ibarra